Buenos días, buenas tardes, buenas noches Voy a hacer uno nuevo No le hemos puesto título a este, yo le pondré aquí LED Lo podría haber preparado Archivo Nuevo documento Venga, cuando tú puedas Placa Es un corredor Hemos dicho que vamos a poner Aquí pone encoder Vale, y ahora el potenciómetro Es que tiene esto arriba Para ahí, ¿dónde lo he puesto? En el C Esto va bien, hemos puesto el LED Que no sé para qué Pero lo voy a dejar, ya que estamos Está en el Como me vuelve a terminar Otra frase Y el motor El C Cervo ¿Ves? Ah, mira, eh Que listo soy Está feo Pero estoy usando Y ahora Componente Encenderle Mover Cervo 90 grados Leer potenciómetro Voy a crear una variable Vamos a ver En variables globales voy a poner Declarar variable Para empezar Y le voy a llamar ¿Cómo le llamo? Grados Ángulo Grado Venga, grado Igual a cero Y ahora Bucle principal Vamos a ver Variable Variable Y ahora De poner lo que sea segundo Escúchame con las orejas Yo he pensado esto así de pronto Lógica Sí Es que tampoco sé los valores del potenciómetro Esto es un poco Vamos a ver lo que sale Si Variable Menor ¿Qué? Es que no sé lo que puede valer ¿Qué número le doy? 180 No Es que no sé lo que puede valer Y es que tampoco tengo un sitio Donde me diga Esto vale tanto Yo Para estar perdido Lo busco, ¿vale? No vamos a perder tiempo Aquí está el curso Pero no quiero mirar el curso Aquí es un PDF Pero esto es 2015 Si me diga El valor estaría bien Si se cargara algo Estaría muy bien ¿Ya te lo quiere cargar? Venga, a ver Ahí está el pulsador Pero ahí vienen los ángulos Y eso Pero no Otra cosa no va a venir Un valor Le apague Enciende Un pulsador Semáforo de peatones Es una chorrada Minicervo básico No tenemos nada ¿Qué hacemos? Vamos a probar Ya está Vamos a hacer Lo que hace aquí Al empezar Que está muy bien Es mover el servo A Al empezar nada más No me deja Vale Esas son Yo no sé Hace cosas fáciles Luego que Venga Leer potenciómetro Si variable Grado menor que 90 Ejecutar Mover servo A Mover servo A Estamos liados Cero grado En otro caso De lo contrario ¿Vale? No voy a hacer nada más Mover servo A 160 Y lo único que tengo que cambiar Es el valor aquí Si veo que no me funciona Esto está montado bien ¿No? Si Que no va a funcionar Pues no lo sé Si va a funcionar O no Estoy aquí Haciendo algo A A la buena de Dios A ver A ver A ver A gira A ver De boleo Lo ha hecho de boleo Ahora lo suyo Sería con un destornillador Se lo pone Este es el destornillador Si Si Se lo Si Tiene la forma Tiene la forma Es que quiero hacer las cosas muy bien Con apretado un poquillo Ya lo suyo es que se moviera a 10 grados Si lo mueve un poquito a la izquierda Pero bueno Lo puedo intentar Si lo muevo a la izquierda Pero como no sé los valores que tiene No puedo hacerlo ¿Cómo puedo? ¿Dónde es la cabeza? De ahí de una caja que hay ahí no solo Ah es verdad Lo de Lo de Lo de empezar a la 3D Que ya la hemos puesto en marcha Imprimido y regular Pero bueno Mañana imprimirá mejor Esto no Es verdad que lo tenía de ahí Es que me da mucho coraje No puedo hacer las cosas yo solo Me estoy haciendo mayor Quizás ¿Cuál pone el más? El grande mejor ¿El grande este? No este En este se ve mejor El potenciómetro no vale para nada En realidad Porque no hace Si uno lo gira Gira Hay momentos que lo gira Y hace una cosa y hace otra Pero yo quiero que haga Así y gire 10 grados Así y gire 10 grados Y eso no se hace Pero bueno Por lo menos proba esto Y voy probando yo lo otro ¡Gracias!